David ganó, volveremos a primera Volveremos a primera, como hace 5 años Con un gol de postigo contra el Oviedo Subiremos a la élite y seguiremos soñando Para llevar a este escudo a lo más alto Regresaremos de nuevo a primera, junto con los granotas Con el mejor ambiente de los valencianos Ya que estamos en segunda, pensando en que no nos pudimos escapar Pensando ahora en la zona de ascenso, pensando ahora en la zona de ascenso Ya que estamos en segunda, pensando en que no nos pudimos escapar Pensando ahora en la zona de ascenso, pensando ahora en la zona de ascenso Hace 6 temporadas, ascendimos los primeros Esta ya será la misma, seremos los campeones Ser del Levante es un sentimiento No trates de entenderlo, ¿por qué crees que estamos muertos? En segunda, reinaríamos la categoría Con la lesioneta o sin la lesioneta Este equipo no volverá a dar una alegría Los levantistas seguiremos apoyando desde la grada Tenemos que creer aunque hayamos descendido Aunque se marche nuestros mejores futbolistas Pepe y Luno llevará la gloria con sus jugadas en la ciudad de Valencia Este año no hemos hecho la competencia Hace diez años hicimos historia En el camino hacia Europa Pero retornaremos dentro de las temporadas Y volveremos a vivir aquellos días Venciendo a los olimpiacos y a cualquiera Volveremos, volveremos Ya que estamos en segunda Pensando en que no nos pudimos escapar Pensando ahora en la zona de ascenso Pensando ahora en la zona de ascenso Ya que estamos en segunda Pensando en que no nos pudimos escapar Pensando ahora en la zona de ascenso Pensando ahora en la zona de ascenso Ya que estamos para reinar Ganaremos para brillar y retornar ¿De qué sirve si no estás en las malas? Para conquistar hay que fracasar Pelaremos, lucharemos Lo levantaremos por estos colores Animaremos a todos los granotas Para seguir estando unidos Volveremos a primera Como hace cinco años Con un gol de postigo contra el Oviedo Subiremos a la élite Y seguiremos soñando Para llevar a este escudo a lo más alto Ya que estamos en segunda Pensando en que no nos pudimos escapar Pensando ahora en la zona de ascenso Pensando ahora en la zona de ascenso Ya que estamos en segunda Pensando en que no nos pudimos escapar Pensando ahora en la zona de ascenso Pensando ahora en la zona de ascenso Dos granotas Tenemos que estar juntos en este ascenso Volveremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!